Música 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 Bueno, estamos yendo hasta Palan Van a ver esta cosa tan bonita La verdad Son lugares que son poco conocidos En Colombia Y bueno, aquí estamos Otra vez en Tolima Buenos días, hoy estamos En Tolima, un lugar Que se llama Palan Básicamente vamos a conocer Una subida perdida Acampamos Y hacer un poco de Deportes extremos Hola, saludo Porque no les había saludado Como les dijo Camilo Estamos aquí en El Tolima Y Vamos a hacer una expedición A una ciudad perdida Pero también vamos a hacer Algunos deportes extremos Entonces les quiero mostrar Aquí el lugar Para que ustedes lo conozcan Y también para que vean Qué pueden hacer Qué deportes extremos pueden hacer acá Y qué ofrecen Entonces Miren, aquí pueden verlos Hay un paquete de Canopy Paquete de Torrentismo Paquete de Aventura Y este es el mapa del sendero Que vamos a hacer el día de hoy también Bien Entonces ya estamos preparados Para hacer la caminata Y también para hacer el Pues lo que vamos a hacer Qué sorpresa Entonces No se pierdan el video completo Estamos haciendo Canopy Explícanos un poquito Bueno pues Mucho gusto Bienvenidos para todos A Ciudad Perdias A continuación vamos a hacer un desplazamiento De un kilómetro aproximadamente Que está compuesto por cuatro guayas Donde la más larga tiene un recorrido total de 415 metros La última cuerda aterriza a 30 metros de altura En la copa de un árbol Sobre el nivel de la quebrada del río Morales Que nos acompaña durante todo el recorrido Y ahí continuamos con un puente tibetano Tipo desafío de 40 metros Amigo, listo? Wow! Es uno de los canopis más largos de Colombia Nos morimos siempre por hacer esto Y nunca hemos tenido la oportunidad de hacerlo Y me siento un poquito de nientes Pero esto es la adrenalina normal Pero más abajo Bien abajo Camilo va a ir acompañado Y yo si voy a ir Se fueron! Y ya pues, echar las piezas hacia adelante Y marchemos Listo! Aquí otra vez! Son tres! Son cuatro! Cuatro trayectos! ¿Listo? 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 ¡Listo! 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 ¿Listo? ¡Listo! No! ¡Listo! ¡Bien! ¿Se siente el adrenalina? ¡Se siente el adrenalina! Bueno, ya terminamos el canapé. Ahora lo que estamos haciendo va a ser un trek donde vamos a ver las ruinas de la ciudad de aquí. ¿Cerdad perdida? Sí, perdida. Y básicamente esto es maravilloso. Fue chévere. Nunca decimos capnilín. Entonces vamos a ver pues trek cómo va a ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, es hermoso. Es un bosque hermoso y hermoso. Viene esta. cascada y esas cosas. la verdad vale la pena este lugar, te lo recomiendo bueno en el recorrido pueden encontrar también varias especies de animales como monoscitis, serpientes, arañas, mariposas y muchas especies de aves que evitan el lugar estas ruinas estuvieron más de un siglo ocultas, un señor Roberto Tobar las destruyó hace 30 años, la verdad muy poquita gente de Colombia sabe que esto existe, es maravilloso bueno como pueden ver acá, acá ya se cayó la parte del muro, pero igual está ahí todavía construyendo guau, uno va caminando y cada vez va encontrando lugares más espectaculares, miren estos planes espectaculares aquí en esta mesa, guau en este momento hemos llegado al primer túnel de paso obligatorio del recorrido, el nombre que le otorgamos es Jaime Bonplan en homenaje al médico naturalista botánico francés que viene a mediados de 1801 en compañía de Alexander von Humboldt, interesados en la parte botánica que es la otra riqueza de este lugar lo vamos a atravesar, ya van a ver el material, queda otro vídeo cruzándolo guau, miren que hermoso ese túnel, se ve allá y la salida, entonces vamos a cruzarlo estamos cruzando el túnel y acá también de pronto se esconden los murciélagos? en este no porque esto es corto y bajo, pero si vamos a encontrar tres especies de murciélagos en dos túneles en particular ok de verdad que este lugar es impresionante vengan a visitarlo, es una reliquia, de verdad, tiene mucha historia, las construcciones, la vegetación delicioso, si son amantes también de la naturaleza, véngalo a refrescarse un poquito este túnel conduciría a la ciudad de Lérida, por carretera la actual queda a una hora 20 minutos aproximadamente desde este lugar ya está colapsado como lo pueden ver y es uno de los de conducción que encontramos vamos a introducirnos aquí en el túnel a ver que podemos encontrar, podemos ver a veces murciélagos? vamos a ver algunos murciélagos, a veces caen cangrejos, algunas arañas vamos a ver si corremos con suerte hoy vamos a ver si esta una hora 20 minutos vamos a ver si hay un minuto vamos a ver si hay un minuto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí podemos ver, miren esa cantidad de murciélagos. ¡Wow! Bueno, aquí estamos. Aquí tiene que agacharse muchísimo porque se pueden golpear la cabeza. Bueno, y salimos. Ya salimos del túnel. Bueno, nunca había visto un murciélago tan cerquita y nunca había visto un murciélago tan tierno como los que vi. Bueno, este es el, básicamente, el, podemos decir, el nombre, el pueblo, lleva el nombre de él. Es Diego Palón, como dicen los franceses. Fue un poeta, un músico, y la verdad, pues, ese túnel, pues, va a nombre de él. Y ya salimos. 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 ¡Oh! Y ya salimos. Y ya salimos. va a estar guiando por todo el camino, entonces, importante eso, entonces, listo, esto fue todo por hoy, recuerden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, regalarnos un like si les gusta el video, si les parece útil, nos ayuda mucho, sí, lo que nosotros hicimos, la información que les dimos y también seguirnos por Instagram, estamos por Instagram como Viajemos Más Call, todo pegado, entonces, hasta la próxima, chao. Gracias por ver el video.